Tanto hacia adentro como hacia adelante, como hacia afuera de nuestra universidad, la búsqueda de conocimientos es un proceso abierto de vida y de trabajo. En este programa relatamos experiencias de la gente común. Por eso el protagonista es usted y su vivencia, con la razón cotidiana y la del corazón. Su cercanía cultural con lo propio es o tan suyo que la universidad toma prestado para producir conocimiento mediante un diálogo. Disfrutemos juntos del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque educar implica mucho más que extender o cubrir con un conocimiento determinado. Implica comunicarse. En este programa les contamos historias de personas que participaron en las jornadas Universidad de Puertas Abiertas y en el Fericambio realizado en la Exposición Rural de Río Cuarto. Yo me llamo Brisa Oviedo, soy de Bertharan, estoy cursando sexto año en el Instituto Parroquial. Vengo a terminar de buscar la información que me falta de la carrera que quiero estudiar y a conocer un poco, así después no vengo con nada. Nos preparamos como universidad con mucho tiempo para recibir a estos jóvenes que están finalizando su escuela secundaria y que vienen a conocer un poco más sobre las carreras que por ahí tienen pensado seguir. Nos ha tocado un día frío, con algunas particularidades también, pero la verdad que la convocatoria es muy buena, recorriendo recién y conversando con los chicos notamos que la gran mayoría viene de la región, hay mucha gente de Levalle, Bertharan, Cecira, bueno de distintos puntos de la provincia y de la región que vienen a conocer nuestra universidad. En el colegio nos dan distintos cursos de vocación y todo eso y bueno ya la información de que cada uno quiere estudiar lo tiene que ir buscando por su cuenta, ya sea por internet o haciendo entrevistas. Con el tema de las becas, con el tema de la beca hay muy buen contacto. Por ejemplo, cuando vas a pedir la beca a la cooperativa seria, te dan toda la información y después te dicen que tienes que venir acá y terminar de buscar la información que te falta. Y la propuesta es desde comienzos de año acercarnos y visitar los colegios, presentándoles la propuesta educativa de la universidad, la propuesta de talleres y visitas que desde el área organizamos para que vengan a recorrer y habitar los espacios que más adelante en un futuro van a sentir propios como estudiantes universitarios. y no sé, vengo con muchas expectativas de ver cómo es la carrera en sí y en su lugar, así que, pero sí, con muchas ganas. Más que todo, digamos, nosotros venimos a San Ambrosio a 30 kilómetros de acá, a una escuela agrotécnica y venimos para la facultad veterinaria y a ver, probar. ¿Ya está decidida la carrera? Sí, 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 ya está cerrada. ¿Ustedes hacen prácticas que ya están relacionadas con estos temas? Sí, mucha práctica, digamos, en comparación con otros colegios, es grande, digamos, las prácticas que tenemos son, tenemos horas de clase y muchas horas de prácticas también, salir del campo, trabajar, está bueno, digamos, es una ventaja que tenemos, pero mejor, con lo bueno básico arrancamos. No conocí a la universidad y es la primera vez que vengo. ¿Y qué pensás llevarte de este encuentro que tiene carácter informativo? Conocer, primero ver acá cómo es, porque no había entrado nunca y, bueno, conocer lo que me digan, lo que me expliquen. Algo tengo conocimiento porque tengo muchos amigos que han estado en la universidad y conozco bastante lo que, el estudio que ellos tienen. Me parece excelente que la universidad sea pública. Siento que da una oportunidad a muchas personas y, no, eso nomás, porque yo no podría ir a una universidad que fuera privada. No afrontaría los gastos, los costos que tiene ese sector. Gracias. 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 A nosotros nos encanta. Gracias. Y la verdad que aprendemos muchas cosas. Complementamos muy bien lo teórico con la práctica. Y a mí me hace sentir muy seguro porque uno sabe que va guardando un montón de conocimiento que quizás en otros secundarios no lo pueden tener. Y bueno, si no fuera por eso también es bueno porque si yo no quisiera estudiar en la universidad ya tengo otro lugar donde estar parado. Gracias. 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 Y los jóvenes, no solamente como para confirmar si realmente les interesa seguir y continuar su proyecto de futuro en nuestra universidad, sino que estas jornadas también cumplen ese otro objetivo para que algunos jóvenes se den cuenta de que, bueno, no es lo de ellos. Vimos que hay alumnos que participan en más de un taller y eso es altamente positivo. Hoy también en la recorrida encontramos gente del grupo de mayores de 25 años sin secundario terminado que estaban participando en las jornadas en el turno de la mañana. Gente de los ENMAS, algunos alumnos de los ENMAS que, bueno, eso ya te digo, para nosotros es sumamente gratificante. Gracias, 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 gracias. Universidad pública y gratuita para todos, no se olviden de eso, defiéndanla hasta la muerte esa. Como locos que escaparon de un mismo pabellón, la secuencia se acerrará cuando llegamos. Como locos que escaparon de un mismo pabellón, la secuencia se acerrará cuando llegamos. Como locos que escaparon de un mismo pabellón, como locos que escaparon de un mismo pabellón, como locos. 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 caseras, sus productos elaborados mediante un trabajo familiar. Mi nombre es Gabriela Inés Montivero, vengo de la localidad de Achiras y estamos acá en este lugar convocado por Fericambio y que trabajamos con los chicos en el INTA. Yo hago mermeladas, hago algunos encurtidos que son los corazones del cautil en aceite y almíbar también. Bueno, soy Viviana Salas, técnica del programa Pro Huerta de la Agencia de Extensión del INTA de Río Cuarto. ¿El origen de Fericambio? Bueno, Fericambio surgió como parte de la Mesa de Articulación Institucional entre instituciones y un grupo de productores por el año 2014 con muchas ganas de intercambiar porque esa es la esencia de Fericambio. Su nombre deriva de esa iniciativa, del intercambio como parte de la feria. Bueno, nuestro producto lo podemos algunos conseguir por el tema de que tenemos la semilla del INTA y hicimos como una cadena. Tenemos una huerta en casa pequeña y ahí tenemos lo que es el zapallo, la berenjena, la de cayota también la sacamos de ahí. Y bueno, y eso nosotros de ahí por un lado y por el otro lado hay cosas que compramos en el mercado y lo que es el higo por lo general lo conseguimos en Achira, en la localidad, que por ahí hay gente que nos obsequia o nos regala el higo. Nosotros vamos, lo buscamos con mi marido y mi hija porque es un microemprendimiento, es chiquito, familiar. Y bueno, y después lo que sí tenemos que buscar en Mendoza es el alcaucil porque tratamos de acá pero por el clima no se puede hacer el producto, digamos, por ahora, por lo menos en el campo donde nosotros estamos, que trabajamos. Nosotros ahí en el pueblo lo comercializan, también acá en Río Cuarto y en la universidad que hemos ido, en el viejo mercado, también hemos llevado el producto a San Luis de Villa Mercedes, nos han invitado, en el del Campillo, bueno, a Dehesa, en varios lugares. Nos reunimos previamente antes de cada fecha de feria. La fecha también es una propuesta grupal, nos reunimos cada mes y la fericambio es bimestral. Comenzó siendo una vez o dos al año en la universidad, en el viejo mercado, en la escuela especial Luciérnagas y ahora estamos por primera vez en un sector de la sociedad rural, en esta exposición que se presenta en esta época siempre. Y es la primera vez que estamos cuatro días, por eso vinieron algunos feriantes que tenían esa producción porque también hay una elaboración de artículos y de producción de flores y plantines y de hortalizas que a la hora de la feria tiene que haber la producción necesaria para la venta. El fericambio ha crecido enormemente desde su primera vez hasta hoy en todo sentido, en el tema de logística, organización, predisposición, iniciativa, comunicación y justamente el intercambio. Hoy somos un grupo que yo creo que vamos creciendo día a día. Hoy todos tenemos mucho respeto por la presentación, mucho cuidado, sobre todo se hacen cursos de manipulación de alimentos y hemos mejorado en el tiempo, en cantidad y en calidad. Gracias por ver el video. Fue Juan segundo. Buen que el Ramón también tiene mucho debate, aunque está comandante ya sea un grupo. X y O Fericambio es una organización que nuclea a agricultores y a emprendedores familiares de la ciudad y de la región. Nació hace cinco años como un espacio de intercambio entre feriantes y hoy cuenta con el apoyo del INTA, la universidad y otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto. Este espacio ha crecido en comunicación, también en logística, en articulación y en respeto hacia las propias producciones locales. Es muy bueno el apoyo, es fundamental para nosotros porque es un eslabón más en la cadena que uno logró y pudo hacerlo y es importante eso. Nosotros siempre la gente cuando viene, que nosotros en Fericambio tenemos para hacer un intercambio de nuestro mismo producto, en el caso mío que son los dulces, y con la gente que se llega por ahí, que no sé, se puede intercambiar por lo que la persona desee en el momento o se pueda uno relativamente cambiar el producto, pero es una forma también de integrar y de hacerles conocer cómo uno puede llegar a hacer cosas desde la misma casa, no se hace falta tampoco tener sí o sí plata para hacer las cosas, lograrlas. Las familias buscan a veces productos artesanales o productos de campo, vienen a buscar las verduras y las hortalizas que saben que los productores hacen en su casa de manera agroecológica, buscan calidad, buscan precio y buscan también, creo, a estos emprendedores, que es un trabajo que quizá no se ve, pero es mucho trabajo y hay familias que lo valoran así. Es un producto diferente. Bueno, y a favor, bueno, uno porque es independiente puede hacerlo, pero también tiene las cosas, digamos, no tan favorables, porque ya mi hija más grande estudia en la universidad a esta distancia, ya es una persona menos que puede ayudar, pero bueno, se trata de uno balancearlo, pero sí, lo demás engrandece mucho el conocimiento, porque se relaciona con la gente, da a conocer lo que uno hace, y bueno, la gente lo acepta, gracias a Dios se ha aceptado bien el producto, así que bueno, es bueno eso. Cada emprendedor tiene su trabajo, cuando comenzamos todos tienen su trabajo particular y el trabajo de feria. Algunos se han podido estabilizar únicamente como emprendedores feriantes, o sea que surgió como una actividad extra, como un apoyo en la familia y hoy es la actividad principal. Sí, pueden sostenerse, eso sí, participan de Fericambio y de otras ferias, ferias locales y ferias zonales. Lo que yo les puedo sugerir o decir es que tengan una huerta en casa, por más chiquita que sea, si sea en maceta o en lo que fuese, porque es algo que es un beneficio de uno y que lo elabora y es otro contenido, y bueno, se puede hacer varias cosas de ese punto de vista. Fui docente muchos años y tengo vinculación con las escuelas. Acá hay escuelas especiales participando, por ejemplo, Luciérnagas, Grierson, Castro Cambón. Hay escuelas que participan porque las docentes han sido promotores de Pro Huerta. Yo soy técnica del programa Pro Huerta y he sido docente. Lo que más trato de formarme con ellos es salir adelante y difundir estos productos y difundir el trabajo, tratar de promoverlo para que la gente lo conozca y lo valore. Gracias. 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 Gracias.